Mi redudito cito del cielo guamachuchino La contraria señores Desde Guamachupo, Perú La provincia de José Faustiño, Sánchez, Cadrón El solitario de Zayán ¡Vamos, Chullo! 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 Desde el presente saludo El elenco de arte Popular tradicional Amado, Perú Rico y millonario Perú ¡Vamos, Chullo! ¡Vamos, Chullo! ¡Vamos, Chullo! ¡Vamos, Chullo! Puso sombrero de la cama A la primera la salida con la comida ¡Vamos, Chullo! Quiero chaqueta con pa'nula Cual que le estaba viendo Salud con el urbeño de la herencia que hagan luchado por su libertad soy un ángel que va orgullosa con su identidad cuando me conquistaron no me lo cambiaron pero es el dolor y el aire que nos da de las costumbres tradiciones y en esta noche la contradanza en el reto y el chumón danza de espadas y sombreros es una alegría lo que hizo posible el ordenamiento más dura después nacimos en suelo celado y un hermoso cielo y un págico acuil suben con mis hermanos al viento a la lluvia, a la tierra y a la tierra. He crecido en el terreno, yo no sé el choc en el mundo, y los dracos más crecidos, miran hacia el cielo y busca a Dios. Y aquí nos vemos, señores, juntando a los españoles, bailando mi contrabanda, con gotitas de flor. Yo he soñado en todas las fiestas, yo nunca lo quedo, por eso quiero que sepan, que a contrabanda soy yo. Y por eso voy a demostrar, mis mejores pasos, como señor, no es de las costumbres. Ben y Jana, Jana Cis Camaroro, y Alexandra Centeno, uno de los de los líderes, y mantenerlo bien en la costumbre, y cuando siempre está manteniendo, hacia los halcones, y de ataúd por Dios, también y creado por Cristo, por eso insisto, escucho mi voz, yo precio mi baile, mi danza, porque soy una contra danza capaz Perú, que el cojadero, 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 Como lo es, en esta hermosa tarde, la nueva generación, Zarpas Perú, Osocia, Osocia. Muchísimos cariños para todos los presentes. Costumbre Guamachoquina. Es el contrapunto de las mejores bandas. ¡Pusha Cholo! ¡Groma, cariños! ¡A tomar esos manchichos! ¡Groma, cariños! ¡Groma, cariños! ¡Groma, cariños! ¡Groma, cariños! ¡Groma, cariños! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Multicillonarios, Perú! ¡Muchas gracias! ¡Guerardo Lujeres! ¡Vamos, Perú! ¡Guerardo Lujeres! ¡Muchas gracias!